Hoy vamos a dibujar la palabra cráneo, seguimos con el reto y esta vez ocuparemos la lista del pelontover. Como les he dicho, pueden dibujar la palabra literal o algo relacionado. Para esta palabra yo decidí hacer una reina de cráneos. ¿Se imaginan ser una reina? Y que sea de cráneos, tener una corona ahí con cráneos, huesos... La verdad es que sería muy icónico. Sí, yo quisiese pero no pudiese, chica. Unos cuantos detalles más y listo, este es el resultado. Cuéntame qué te pareció y si te gustó podrías interactuar para quedarte en este lado.